Flash ¿Qué está pasando? Detecto un aumento masivo de electricidad en el centro de la ciudad Barry, tú y Nora vayan para allá Amigos, ¿cuál es el problema? Todo luce Creo que lo encontramos Son relámpagos El cielo está despejado, la tormenta salió de la nada Tenemos un mayor problema Hay un experimento de fusión de Mercury Labs en la planta Y si explota Acabará con toda la zona Lo veo Nora, pon a los trabajadores a salvo Barry Sí, lo sé, debo ir por el núcleo No, 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 espera, algo no está bien Escucha, Iris, ve por los trabajadores adentro Papá 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 Hola, es Miss Sí, me gusta Carmen, p государizar su corazón ¿Cómo hago eso? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está vivo! Lo prometo, estoy bien. ¡Katelyn! Sus signos son estables, la velocidad al rescate. No debió necesitarme. Nora, estás molesta, pero si el núcleo explotara, habría causado mucho daño. ¡Sí causó mucho daño! ¡Papá murió! Por las circunstancias, tomamos la mejor decisión. Alguien más debería tomar las decisiones. ¡Guau! Se perdió la festividad entre madre e hija, ¿verdad? Ella tuvo que resucitarme. Démosle un minuto. Muy bien. Mientras tanto, ¿de dónde vino esa tormenta? La tormenta, sí, que va y viene, desapareciendo en minutos, no debería ser posible. A menos que alguien la haga posible. Lo hemos visto antes. El mago del clima, Mark Mardon, está encerrado en Iron Heights. Pues asegurémonos que lo está haciendo. Avísenos si alguna otra anomalía del clima aparece en el radar. ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!